Martín Aranda Hijo de canario, nací en un rancho, hincha de cama, barro y carrón Fuimos cinco hijos en poca tierra y pa' tantos brazos no había lugar Nos desparrabamos como semilla y algunos caimos en la ciudad Ando de rodando por un trabajo, nadie precisaba de mi habilidad De llevar los bueyes cortándome el cantí de mi yeito pa' el alambrón Por las tardecitas cuando amarguero a esa hora a ti que en que sandra el sol Me asaltan ganas de armar el bolso pa' herderme al tranco del orador Paso las semanas orejeando un franco, logurice lejos en el solar Y yo aquí calviendo entre los andamios de estos camuatices de la ciudad Si hay gente baciana entre los terrones, esos gatos de jabo echando el vial Pa' que tanto campo vacío y sol, tanto solos junto aquí en la ciudad Señores me llamo Martín Aranda, a lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho, quicha de escama, barro y terror Señores me llamo Martín Aranda, a lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho, quicha de escama, barro y terror